¡Bienvenida doctora Claudia Shebao! ¡Se ve, se siente! ¡Claudia está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Claudia está presente! ¡Unidad, unidad, 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 unidad! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! 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 ¡Con alegría se estamos recibiendo a la doctora Claudia Shebao! ¡Bienvenida con los trabajadores de México! ¡Con los sindicatos más importantes de México! ¡Bienvenida doctora Claudia! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Ella es la respuesta! ¡El cambio en la esperanza! ¡Ella es la mujer! ¡Claudia es la confianza! ¡Ella va el camino con rumbo a la victoria! ¡Explice su trayectoria! Gracias compañeros de prensa, gracias compañeros de prensa, gracias compañeros de prensa, gracias compañeros de prensa, es el momento que compañeros de prensa, nuestros líderes apoyan por sus organizaciones, les seguimos a la fiesta. Gracias compañeros de prensa, les pedimos bajar de la tarima, compañeros de prensa, por favor, bajar de la tarima. Gracias compañeros de prensa, les pedimos bajar de la tarima. Compañeros de prensa, compañeros de prensa, por favor, por favor compañeros de prensa, permítanos dar inicio. Compañeros de prensa, vamos a dar inicio a este magno evento. Permítanos recibir adecuadamente al presidio, sea bienvenido el compañero Alfonso Ramírez Cuellar. Igualmente, damos la bienvenida a la compañera Yasmín Cabrera Vásquez. Apreciamos la presencia del compañero Fernando Mendoza Arce, bienvenido. Compañero Fernando Espino Arevalo, bienvenido. Compañero David Nava, de ASA de México, bienvenido. Compañero Jocabet Galindo, bienvenida. Gracias compañeras y compañeros. Compañeros, se nota el ímpetu de los trabajadores, sean todas y todos bienvenidos. Por favor, vamos a dar inicio a este evento y comenzaremos presentando el presidio. Le damos la cordial bienvenida. Compañeros, si nos permiten dar inicio al evento. Compañeros, compañeros de la CROC. Gracias compañeros. Les pedimos un minuto de silencio. Vamos a comenzar el evento de manera formal, presentando a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Gracias compañeras y compañeros. Damos la más cordial bienvenida al compañero Alfonso Ramírez Cuellar, bienvenido. Igualmente, sea bienvenida la compañera Yasmín Cabrera Vásquez, por el Estunam. Nuestra compañera Jocabet Galindo Diego, secretaria general de Sudnafim, bienvenida. El compañero Fernando Mendoza Arce, sea bienvenido. El compañero Mario Delgado Carrillo, igualmente bienvenido. Nuestro compañero David Nava y representación de la compañera Ada Salazar, secretaria general de ASA, bienvenida. Nuestra compañera Jocabet Galindo Diego, igualmente bienvenida por Sudnafim. Compañero Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Estunam. Bienvenido. Es... Es... Es un placer... Es un placer presentar a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM. Igualmente, es un honor presentar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida. Gracias compañeros, también le damos la bienvenida al secretario general de la CROC, Isaias González Cuevas. Gracias compañeros, también... Damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Nos acompaña la licenciada. Gracias compañeros, también nos acompaña la licenciada Leslie Baeza Soto, oficial mayor de la CROC. El compañero Arturo Sayun González, secretario general del Monte de Piedad. Gracias. Nos acompaña el compañero Ricardo Cruz, secretario general del Sindicato Mexicano de Salud. Y la compañera Patricia Delgado de CTRM. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Compañeros que tienen banderas aquí al frente, por favor, retírenlas para que todos puedan ver. Muchas gracias compañeros. Compañeros, por favor, retiren los estandartes del frente. Bájenlos por favor, compañeros, por respeto a las personas que están atrás. Gracias. Igualmente compañeras y compañeros, nos honra con su presencia. El compañero Fernando Espino, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Metro. Bienvenido. Agradecemos las muestras de apoyo a los secretarios generales aquí presentes. Igualmente, igualmente, igualmente apreciamos el apoyo a nuestra compañera Claudia Shein Bampardo. Para dar inicio a este programa, pedimos la participación del compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas. Bueno, bueno, gracias compañero José Luis, con su permiso. Doctora Claudia Shein Bampardo, coordinadora de los comités de la defensa de la 4T, integrantes de la mesa de diálogo sindical, compañeras y compañeros. Gracias. Agradezco a la doctora Claudia Shein Bampardo por su disposición para participar en este encuentro, en donde las organizaciones del mundo del trabajo expondrán sus propuestas y reivindicaciones para impulsar una nueva etapa de desarrollo nacional con inclusión social, lo que debe traducirse en acuerdos para impulsar aquellas políticas públicas e iniciativas parlamentarias que contribuyan a revertir las asimetrías y desigualdades que aún prevalecen en nuestro país. Este acto también servirá para refrendar la unidad y la solidaridad de los trabajadores ante la contingencia como lo que ahí se presenta en Acapulco. En efecto, la reconstrucción de este estratégico puerto se convierte en una prioridad ineludible para todos los actores políticos y sociales en la contribución y la contribución de los trabajadores es fundamental. Para nuestras organizaciones, la solidaridad debe estar por encima de los intereses partidistas o la desinformación. Así lo hemos acreditado en las tareas de restablecer los servicios esenciales como la electricidad, las carreteras, el abasto de agua y otros productos de primera necesidad, la industria turística o las telecomunicaciones y los sistemas de salud, lo que demuestra sin duda el valor que tiene tanto la aportación de los trabajadores como la rectoría del Estado en la conducción de los sectores estratégicos como estos. De la misma manera, la tragedia ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades sociales que existen en entidades como el Estado de Guerrero, por lo que la reconstrucción no puede limitarse tan solo a restablecer la condición previa. Necesitamos establecer las bases de una nueva estrategia de desarrollo para las zonas más deprimidas del país y para los estratos sociales más desprodegidos. Nuestra propuesta y planteamientos van en esa dirección, ya que buscamos que nuestro país aproveche las oportunidades que ofrecen los procesos como la relocalización de las inversiones para construir una nueva estrategia de desarrollo con inclusión social a partir de un plan nacional de infraestructura y una nueva política industrial y de un nuevo trato hacia los trabajadores del campo y de la ciudad, en donde el diálogo social sea la base para definir las estrategias y alternativas que necesita nuestro país en esta nueva etapa de desarrollo. La mesa de diálogo sindical ha promovido la unidad con las distintas vertientes del sindicalismo, identificando los objetivos comunes y las coincidencias para construir acuerdos y propuestas de cambio. Sin que la militancia específica o las siglas de cada organización nos limiten, ello nos permitió formular una agenda de políticas públicas y acciones legislativas que incluyen los principales temas que concienden al mundo del trabajo, como la política salarial, el seguimiento de la reforma en materia de justicia laboral, las políticas para la recuperación del poder adquisitivo o la generación de empleos. Este encuentro con el sindicalismo debe ser el punto de partida para un proceso de diálogo permanente para consolidar los avances en la presente administración, en donde más de 5 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza extrema. Se trata de generar las condiciones de un crecimiento alto y sostenido de la economía y que haga posible profundizar la transformación social y reducir las desigualdades de nuestra nación. Por ello, estoy seguro, este encuentro servirá para cumplir con esos objetivos. Muchas gracias. ¡Francisco! 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 Gracias, compañero. Muchísimas gracias, compañero Francisco Hernández. A continuación, les pido un fuerte aplauso representando a todas esas mujeres mexicanas y trabajadoras, hablando de la participación de las mujeres en el mundo laboral, la licenciada Leslie Baez Soto, oficial mayor de la CROC. Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? Desde hace, desde su arribo se ha escuchado todo este ambiente festivo en espera de este gran evento. Y hoy, con el arribo de nuestra invitada de honor, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor que esté con todas las mujeres y hombres trabajadores que hoy representan a los principales sindicatos nacionales también del país. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Compañeras y compañeros, que se sientan donde está la presencia de las mujeres trabajadoras. ¿Dónde están? Pónganse de pie, compañeras. Necesitamos ver que hay cada vez más mujeres en los sindicatos, en las distintas comisiones mixtas, en las dirigencias. Hoy debemos de refrendar los avances, los grandes avances que hemos tenido las mujeres trabajadoras, porque es uno de los principales retos que hay. Pero también debemos de luchar hombro con hombro para hacer respetar y cumplir los derechos fundamentales laborales, como lo son los derechos de la libertad sindical, la negociación colectiva y la igualdad sustantiva sin discriminación, debiendo pasar del discurso a los hechos para cumplir con todas las nuevas disposiciones legales, con democracia paritaria, igualitaria, participativa e igualitaria. Y por eso debemos de resaltar cuatro retos fundamentales que tenemos las mujeres sindicalistas en el país. El primero, lograr la igualdad sustantiva en las dirigencias sindicales. En México, entre las desigualdades más profundas por motivo de género, se encuentran las acontecidas en el sector de los trabajadores, como en el sector empresarial. Debemos de reconocer que a raíz de la reforma del primero de mayo del 2019, hemos avanzado en ocupar un mayor cargo de dirigencias sindicales, de un ocho a este año 2023, a llegar a un 12%, en el cual 5.313 mujeres ya ocupan cargos en dirigencias sindicales. Y esto es gracias a esta reforma al artículo 371, fracción 9 bis de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación de tener una representación proporcional de género en los cargos sindicales. Sin embargo, debemos de reconocer que México sigue siendo uno de los países con menos avance en materia de representatividad sindical, igualitaria. Por lo que debe ser responsabilidad de todos seguir trabajando hombro con hombro para lograr que este derecho se haga una realidad, porque es un derecho y un deber democrático para alcanzar también la paridad en todo. Otro de los retos también importantes para, sobre todo, las mujeres trabajadoras, es el contar con entornos de trabajo seguros y saludables. Este derecho es ya un derecho humano fundamental en el trabajo, que así fue establecido hace apenas poco más de un año por la Organización Internacional del Trabajo. Y este derecho, además de incluir la protección a la salud, también establece el derecho a tener protección para no sufrir de discriminación, violencia sexual, económica, psicológica o física. Más de 11 millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia en espacios laborales, de acuerdo a datos del INEGI. Por lo que también debemos de hacer cumplir lo que se establece en el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación al patrón de implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y la atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Tercer reto que tenemos, compañeras y compañeros, es defender la estabilidad laboral de las mujeres cuando están embarazadas, el derecho a las licencias parentales, a respetar el derecho a la lactancia, el derecho a contar con un sistema nacional de cuidados para poder atender a las personas en situación de vulnerabilidad, sea por razón de edad, de condición de salud o discapacidad, y así mismo poder contar con estos centros de cuidados de tiempo completo para poder cubrir todas las jornadas laborales de las y los trabajadores. Y con ello ayudaremos a quitarle esa carga que llevan más en sus hombros las mujeres, de tener ese doble rol, de laborar y aparte de cuidar a la familia. Por último, compañeras, y no menos importante, es lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y es labor de todas y todos luchar para alcanzar, que sigan mejorando los salarios, que sigan mejorando los salarios integrales hasta alcanzar o rebasar la línea de bienestar familiar para así combatir la pobreza y la brecha salarial. Compañeras y compañeros, el movimiento sindical requiere de una revitalización que coloque a las mujeres en pie de igualdad y en la primera línea de toma de decisiones para mejorar las condiciones de todas y todos, y con ello lograr que haya ciudades con paz, desarrollo económico y sostenibilidad. Y solo lo vamos a lograr sin duda con inclusión, igualdad y la participación de todas y todos. Muchas gracias. ¡Ese grito de las mujeres trabajadoras que se escuche! ¡Eso, compañeras! A continuación le pedimos por favor a nuestro secretario general de la CROC, Isaías González Juevas, nos hable sobre la agenda laboral para el futuro inmediato. ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias compañeras y compañeros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias compañeras y compañeros! ¡Gracias! compañeras y compañeros muchas gracias aquí si me permiten comentar a la doctora Claudia Sheinbaum invitada a este evento que lo hacemos con mucho gusto comentarle doctora que aquí están las organizaciones sindicales que apoyamos la ley federal del trabajo esa reforma importante que está vigente y que puede ser mejorada en algunos aspectos aquí están las compañeras y compañeros que echamos abajo el outsourcing y ahora las compañeras y compañeros con esa reforma que mandó López Obrador el presidente López Obrador este año las trabajadoras y los trabajadores de la iniciativa privada recibieron más de 200 mil millones de pesos esa fue la reforma por eso se echó abajo el outsourcing aquí están las organizaciones que también lucharon por las vacaciones dignas hoy tenemos vacaciones dignas y aquí están las organizaciones sindicales que estamos luchando por la semana de 40 horas no nos cabe duda compañeras y compañeros que vamos a lograr esas 40 horas en favor de las trabajadoras y trabajadores de México doctora estas son las organizaciones que hoy la reciben con mucho gusto comentar que tenemos un encargo importante reconocemos que los salarios han venido salarios mínimos han venido aumentando en esta en estos años del presidente López Obrador pero también es importante que sigan aumentando esos salarios mínimos para acabar con la pobreza salarial que todavía existe en algunos sectores de la economía así que es una demanda importante para nosotros que tengamos salarios dignos para alcanzar la línea de bienestar familiar compañeros y compañeros también algo bien importante que se reduzca la la tasa de impuestos porque porque hoy se paga impuestos por horas sextas se paga impuestos por utilidades se paga impuestos por la prima vocacional se paga impuestos por todo y es importante que se reduzcan los impuestos y que de acuerdo a la constitución se cobren los impuestos y que pague menos el que gana menos esa es una demanda también importante de las trabajadoras y los trabajadores también han encargado las compañeras y compañeros que las utilidades las utilidades se paguen de acuerdo a lo que establece el 123 y modificar el 17 de la ley federal del trabajo para que no se topen las utilidades como hoy están topadas queremos que las utilidades lleguen a las trabajadoras y los trabajadores como dice el 123 constitucional por otro lado también es importante reconocer que su labor como jefa de gobierno se estableció el seguro de desempleo en la ciudad de México y lo vimos que funcionó en la época de la pandemia pero a nivel nacional hace falta ese seguro de desempleo es algo importante que demandan a las trabajadoras y los trabajadores que se establezca ese seguro de desempleo porque pues es importante para ellos y para sus familias y es algo que usted lo tiene bien muy claro que es importante beneficio para nuestras compañeras y compañeros también solicitamos ya lo mencioné pero solicitamos como siempre su apoyo para que los legisladores y aquí también pedirle a Mario Delgado que nos apoye con los diputados de Morena para que aprueben la semana de 40 horas porque ya los tiempos ya cambiaron hoy hoy se usa el trabajador necesita 5 horas de traslado de su casa de su casa al empleo y del empleo a su casa se lleva 5 horas más 10 horas de trabajo son 15 horas diarios entonces ya se rompió el equilibrio de 8 horas de trabajo 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso eso ya se acabó ahí se tiene que reformar esta ley y confiamos que los compañeros diputados de Morena y de todos los partidos son revolucionarios nos ayuden para que tengamos esa semana de 40 horas para nosotros será muy reconocido a las diputadas y los diputados que van a votar próximamente esta reforma pero también vamos a estar atentos a ver quién vota en contra porque hace un tiempo pedimos que la cobranza delegada no se no se llevara a cabo porque querían quitarle el 45% al salario de los trabajadores y entonces la aprobaron pero el presidente al otro día el presidente la mañanera le preguntaron que qué opinaba de la cobranza delegada y dijo yo no estoy de acuerdo el salario es sagrado y por lo tanto esa reforma no es no va con la justicia social y si la aprueban en el senado la voy a votar eso dijo López Obrador y se lo reconocemos plenamente porque echó para abajo la cobranza delegada así que pues que ya tenemos verdad el ejemplo de que a veces los diputados votan en contra de los trabajadores pero hoy vamos a estar atentos para que esta reforma de las 40 horas se lleve a cabo y que no le pongan regateos como le están poniendo todavía ahí en este parlamento abierto así pues compañeras y compañeros es importante también decirle aquí a la doctora que la libertad sindical es importante pero tenemos que modificar nuestra ley en el 390 bis porque está inhibiendo la sindicalización los inspectores los inspectores los están pidiendo cosas que no se pueden cumplir los piden datos de las empresas y nosotros no podemos tener datos de las empresas para tener ese documento de representatividad y si la empresa se da cuenta pues inmediatamente empieza a despedir a las trabajadoras y los trabajadores por eso están inhibiendo el sindicalismo y ahí le pedimos el apoyo para esta reforma para que se perfeccione la ley federal del trabajo compañeras y compañeros así que también es importante que nos ayude doctora usted tiene el ejemplo aquí del consejo económico social y ambiental y da resultados pero hace falta a nivel nacional usted ya lo tiene probado ahí se sienta el gobierno los académicos los empresarios y también los trabajadores y eso se demostró en la pandemia ahí estuvimos y ahí fue importante que escuchara tanto a los trabajadores como a otros sectores y por eso no se cerró en la economía usted defendió la economía para que no se cerrara aquí en la ciudad de México así pues que estas solicitudes son las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores comentarle que en la croc tenemos denme chance miren denme chance tres minutos tres minutos y ya ¿sale? gracias decirles miren en la croc tenemos en cada centro de trabajo comités de justicia y lo integran las mujeres para defender la justicia que no se cometa violación en contra de los derechos de las mujeres y esos comités de justicia están dando resultados así pues que también comentarle doctora que de acuerdo a lo que establece la constitución nos organizamos nos organizamos incorporativismo invitamos a las compañeras y compañeras que hagan comités políticos en cada centro de trabajo y que hagan proselitismo y que se evalúe ese proselitismo así pues que lo hacemos ¿verdad? sin caer en el corporativismo porque esa invitación que hacemos a integrar el comité político en cada una de las empresas es voluntario y ese ese trabajo lo va usted a conocer en su momento lo va usted a conocer el resultado que den los comités políticos de cada centro de trabajo en donde están nuestras compañeras y compañeros de la croc por último decirle que están aquí los compañeros de Querétaro de Guanajuato de Tlaxcala de Morelos de Nuevo León del Estado de México de San Luis Potosí de Hidalgo de Aguascalientes trabajadores de la industria y los compañeros del transporte que no se me duerman por favor muchas gracias y felices apreciamos el mensaje del compañero Isaías González para dar continuación a este evento le pedimos al compañero Carlos Hugo Morales Morales secretario general del Estuna que nos obsequie su mensaje Bampardo coordinadora de defensa de la cuarta transformación el día de hoy en este encuentro de la mesa de diálogo sindical con usted el sindicalismo universitario le manifiesta lo siguiente no puede haber transformación en ningún país si no está incluido el sindicalismo universitario requerimos de usted como universitaria y como científica que esta transformación no termina con seis años de gobierno esta transformación tiene que continuar pero con la presencia del todo el sindicalismo universitario ya que ellos juegan un papel importante en el desarrollo de cualquier país principalmente en la educación media y superior y en la investigación y la investigación es lo que nos da independencia a cualquier país y ahí queremos estar en el día a día en el desarrollo de este país y para ello es necesario que dentro del proyecto de nación estemos incluidos los sindicalistas universitarios pero no nomás nosotros todo el sindicalismo nacional de este país queremos estar involucrados en el desarrollo y para ello es necesario que se fortalezca la educación donde lo que establece la UNESCO tiene que cumplirse tiene que cumplirse para este desarrollo con el 6% del producto interno bruto o el 15% o 20% del presupuesto del gasto público en educación queremos también doctora que aparte de un buen gobierno necesitamos de un buen estado social democrático y de derecho para hacer frente todavía más al problema de la pobreza la desigualdad y la inseguridad queremos también que usted sea la impulsora de un consejo económico social de estado para posibilitar su planeación a largo plazo sabemos que usted en el gobierno de la ciudad de México tiene este consejo a nivel del gobierno de la ciudad pero queremos impulsarlo para que sea a nivel nacional y este consejo se encargue de diseñar una visión de estado la planeación estratégica y las políticas públicas que se promoverían además de la participación de los sectores productivos de organizaciones sociales las instituciones académicas y los expertos en el diálogo social que nos hace falta en México en un México plural y democrático todavía más necesitamos también avanzar en la construcción del nuevo estado social democrático y de derecho significaría para esta cuarta transformación no sólo el segundo piso sino la consolidación de la transición iniciada en 1968 es por ello compañeras compañeros que necesitamos todas y todos los universitarios doctora ir por un programa de recuperación salarial a nivel nacional por un presupuesto etiquetado para los salarios universitarios requerimos de usted la derogación de las sumas requerimos de usted la jubilación solidaria tenemos que pensar todas y todos en los jóvenes de hoy ya que ellos no podrían obtener esta jubilación solidaria y esta organización sindical con las demás queremos ir por ello queremos que los jóvenes de este país tengan el mismo derecho que muchos de nosotros logramos a través de la lucha de lograr a través del décimo transitorio mantener la jubilación solidaria compañeras compañeros viva el sindicalismo nacional viva el sindicalismo nacional viva México unidos venceremos compañeras compañeros compañeros nos obsequiará su mensaje el compañero Fernando Espino Arevalo presidente del comité ejecutivo nacional del sindicato de trabajadores del metro bienvenido doctora claudia bienvenida bienvenida a este evento le saludamos con efecto saludo con gusto a mis compañeras y compañeros representantes sindicales amigas y amigos todos me es muy grato participar en esta mesa de diálogo sindical con el tema el transporte público en la ciudad de México la ciudad de México desde sus orígenes ha sido una de las ciudades más pobladas del mundo sin embargo este crecimiento se ha dado de forma desmedida y desordenada convirtiéndose en un lastre que las administraciones tanto locales como federales no han sabido atender por ausencia de una visión de largo plazo que debería ir soportada por un proceso de planeación cuya premisa fundamental sería satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad que representan resulta preocupante que en pleno siglo XXI los gobiernos pretenden adoptar soluciones artificiales a problemas reales al implementar tecnología obsoleta que contamina y produce mayor daño al medio ambiente en la ciudad de México transitan diariamente más de 4.5 millones de vehículos automotores que generan un poco más de 2.5 millones de toneladas de contaminantes al año esto representa el 84% de las emisiones totales a las cifras anteriores debemos adicionar el incremento significativo del uso de motocicletas que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad circulan más de 100.000 por las arterias de la Ciudad generando desde luego importantes niveles de emisiones contaminantes la movilidad de la capital de la República se distribuye de la siguiente manera 62% corresponde al transporte público concesionado altamente contaminante 17% a vehículos particulares de la misma manera contaminante 4% de Metrobús RTP contaminante 16% en el sistema de transporte colectivo no contaminante y 1% al sistema de transportes eléctricos trolebuces y tren ligero no contaminante no cabe duda que la falta de espacio genera altos niveles de hacinamiento por tanto el aprovechamiento del mismo debe ser un parámetro para que determine la viabilidad de los proyectos a implementar sobre todo en lo que se refiere a la movilidad de las personas en donde necesariamente se debe de privilegiar el uso de medios masivos de transporte ecológico y sustentable no obstante los altos niveles de contaminación presentes en la ciudad y las consecuentes contingencias ambientales se continúa promoviendo el uso de transportes contaminantes y de baja capacidad lo que desde luego acentúa el problema del tráfico y las emisiones en el ambiente para contrarrestar lo anterior se recomienda establecer una normatividad moderna para el funcionamiento de las viabilidades y la movilidad de los peatones garantizar la disponibilidad de un sistema de transporte público eficiente y no contaminante desarrollar en la ciudad de México obras de infraestructura vial que resulten suficientes y adecuadas para soportar las necesidades del transporte urbano las vías primarias y secundarias se han mantenido sin cambio en los últimos 20 años establecer estrategias comunes coordinando acciones del gobierno federal el Estado de México Hidalgo y la Ciudad de México toda vez que las necesidades son muchas y las respuestas pocas en materia de transporte masivo de pasajeros si se pretende ofrecer una solución integral para atender las demandas de la población de la Ciudad de México y la zona conurbada se tendrá que invertir en el corto y mediano plazo en sistemas propulsados con energías limpias y de alcance masivo en consecuencia los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro proponemos lo siguiente reinstalar la comisión ejecutiva de coordinación metropolitana prohibir el acceso de vehículos de transporte público concesionado de pasajeros con placas de otras entidades federativas a la Ciudad de México construyendo los CETRAN necesarios para tal efecto invertir en la ampliación de las líneas 4, 5 y B construir e incentivar el uso de carriles exclusivos para ciclistas con estacionamientos y senderos seguros creando incentivos para la adquisición y renta de bicicletas la conversión de los metrobuses a vehículos con alimentación eléctrica evitando la competencia de leal con el metro y convirtiéndolos en un sistema de alimentación renovar el parque vehicular del gobierno de la ciudad por vehículos eléctricos reconociendo el rescate de los trolebuses el uso de carriles exclusivos para metrobús deberá ser compartidos es decir que el mismo puedan circular vehículos que prestan el servicio de emergencia transporte escolar con alumnos taxis con pasajeros así como vehículos y motocicletas eléctricas cambiar las unidades de transporte público conciacionado por unidades eléctricas microbuses y taxis la construcción de la línea del metro circular que enlace con las dos actuales para facilitar el intercambio entre líneas y reordenar e incrementar la afluencia de la red del sistema de transporte colectivo la construcción de las siguientes líneas de de tranvías indios verdes santa fe por avenida reforma indios verdes al monumento al caminero por insurgentes buena vista a la caseta salida cuernavaca utilizando la vía antigua ferrocarril de cuenavaca gracias gracias compañeras por su atención gracias compañero muchas gracias gracias a continuación pedimos la presencia del secretario general del sindicato nacional de trabajadores del seguro social nuestro compañero arturo olivares cerda quien nos hablará del sistema de salud en méxico muchas gracias a todas y todos a nombre de los 435 mil trabajadores sindicalizados del instituto mexicano del seguro social agradezco profundamente se nos debo en este encuentro de la mesa de diálogo sindical con la doctora Claudia Sheinbaum coordinadora de comité de defensa de la cuarta transformación a quien saludo fraternalmente sabe sabe usted doctora Sheinbaum del respeto y de la admiración que el sindicato nacional de trabajadores del seguro social tiene hacia su persona a las organizaciones hermanas a sus liderazgos aquí presentes un saludo cordial hoy es día que quedará grabado en los anales de la historia sindical de este país aplaudo la apertura de la doctora Claudia Sheinbaum para escuchar la voz de las y los trabajadores compañeras y compañeros compañeras y compañeros les pedimos les pedimos les pedimos respetuosamente permitan continuar al orador compañeros del seguro social compañeros del seguro social compañeros de la croc compañeros de la croc respetuosamente les pedimos nos permitan continuar muchas gracias aplaudo la apertura de la doctora Claudia Sheinbaum para escuchar la voz de las y los trabajadores tener un encuentro con los sindicatos más representativos de México habla de su sensibilidad visión de miras y de la voluntad que tiene de trabajar de la mano con nosotros con el objetivo de consolidar la cuarta transformación cuyo camino inició en julio del 2018 el sindicato nacional de trabajadores del seguro social es el gremio más importante y de mayor peso en el sector salud nuestra voz no solamente es la voz de los trabajadores del IMSS sino estoy seguro es la voz de todo el personal de salud que anhela mejores condiciones de trabajo las y los trabajadores de la salud compartimos el ideal del gobierno de que ningún mexicano se quede sin derecho a la salud es un derecho constitucional que debe ser honrado y cumplido el IMSS se ha convertido en la pieza fundamental para que este objetivo avance a pasos agigantados la apuesta es loable justa correcta pero demanda una mayor cobertura poblacional también demanda apoyos en distintos rubros como infraestructura médica compra de insumos médicos contratación de más personal de hay que decirlo mejorar las condiciones laborales incluidos los salarios de varias compañeras y compañeros el seguro social junto con otras instituciones de seguridad social deben mantener su esencia y sumar esfuerzos para otorgar servicios médicos de calidad es indispensable continuar con la federalización de los servicios de salud de los no derechohabientes para que exista con ellos un sistema de salud único además es deseable intensificar la reorganización del intercambio de servicios médicos entre instituciones de manera ordenada y transparente nos manifestamos por la no privatización ni la subrogación de los servicios médicos aprovecho este escenario para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador la recuperación de los hospitales en Chiapas y Nayarit que estaban bajo el esquema de asociaciones público-privadas así como la recuperación de guarderías ordinarias adicionalmente es importante consolidar el programa INSS-Bienestar el cual debe conservarse tiene objetivos muy claros que cumplir el sindicato nacional de trabajadores del seguro social sabe que la doctora Claudia Sheinbaum conoce las fortalezas y debilidades del INSS y de las demás instituciones de salud como lo dije anteriormente si nuestra apuesta es que más mexicanos tengan acceso a la salud debemos precisamente robustecerlo en ese sentido es clave armar un programa sexenal para aumentar el número de camas hospital que ayude a recuperar el déficit de estas y llegar a por lo menos dos camas por mil derechohabientes también se requiere la revisión y cobertura de plantillas de personal y la formación y contratación de médicos especialistas cada vez más las empresas que apuestan por crear puestos de trabajo con acceso a los servicios de seguridad social hoy somos testigos de que en México hay empleos decentes un calificativo que se da cuando estos cuentan con las prestaciones laborales de ley y con salarios dignos doctora Claudia Sheinbaum compañeras y compañeros el sindicato nacional de trabajadores del seguro social está listo para sumarse a un acuerdo de gran calado entre las organizaciones gremiales hermanas y la doctora Claudia Sheinbaum con miras a construir un plan de gobierno con un rostro más humano apostamos por una mayor justicia social donde el derecho a la salud no sea letra muerta sino una realidad aprovechemos esta extraordinaria oportunidad de contribuir activamente a garantizar que los mexicanos tengamos un bienestar sostenido el desarrollo y el progreso de una nación pasa por la capacidad que se tenga para prodigar salud a la población con salud se puede todo sin salud el futuro se nobla México merece un sistema de salud de primer mundo en salud seguro es Claudia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a continuación le pedimos la presencia al compañero David Nava en representación de la compañera Ada Salazar secretaria general de ASA quien nos dará un breve mensaje por cuestión de tiempo gracias buenas tardes compañeros arriba el sindicalismo mexicano estimados dirigentes doctora Claudia Sheinman es muy importante esta ocasión esta ocasión es históricamente importante ya que a través de su representación se puede generar el equilibrio entre empleado y empleador para que el trabajador tenga el libre y el derecho fundamental del acceso al trabajo trabajo que le dé dignidad a él mismo y a sus familias acceso a la vida a la libertad de salud y que nosotros a través de las políticas públicas que se puedan generar tengamos el libre acceso a la negociación colectiva a la libertad sindical pero sobre todo a la no discriminación de las mujeres prevaleciendo la equidad de género y que también por edad no tengan ningún obstáculo en tener acceso a este trabajo o a cualquier trabajo que ellos quisieran desarrollar a través del libre desarrollo humano así como implementar que las empresas no abusen de figuras como conflictos de naturaleza económica que en muchas situaciones tenemos nosotros como trabajadores pero sobre todo que hoy por hoy se garantice y se proteja los derechos adquiridos de hoy y en el futuro por todo el bienestar del sindicalismo mexicano ¡Arriba compañeros! apreciamos el mensaje de nuestro compañero de la asociación sindical de sobrecargos de aviación a continuación a continuación le pedimos la presencia a la compañera Patricia Delgado miembro del comité ejecutivo nacional del sindicato de telefonistas de la república mexicana bienvenida compañera Muy buenas tardes doctora Claudia Cheumann coordinadora de los comités de defensa de la 4T integrantes de la mesa de diálogo sindical compañeras y compañeros estamos en un momento histórico que podemos aprovechar para dar un salto cualitativo en nuestro modelo de desarrollo actualmente se están presentando condiciones excepcionales que pueden convertir nuestro país en un socio comercial más fuerte y de mayor relevancia en la región norteamericana que incluye a Estados Unidos y Canadá en ello influyen procesos como el desafío que representa la economía china china y la creciente relocalización de inversiones insumos y cadenas de suministro por lo que nuestra posición geopolítica adquiere una gran relevancia dada la cercanía de nuestro país con las principales empresas globales norteamericanas y canadienses pero cumplir este reto implica resolver nuestros viejos y nuevos problemas particularmente supone diseñar una serie de acciones que reduzcan las pronunciadas asimetrías y desigualdades de las distintas regiones de nuestro país pues de otra forma solo se profundizaría el rezago de nuestra economía con respecto de nuestros principales socios comerciales lo que nos llevaría únicamente a mano de obra barata y poco calificada en el nuevo entorno internacional estamos inmersos en un intenso proceso de recambio tecnológico del que nuestro país no puede permanecer al margen de la mano de las redes de nuestra generación se están generando intensos cambios en los procesos de trabajo y en los sistemas que involucran desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial las distintas modalidades de trabajo a distancia las videoconferencias o el intercambio de altos volúmenes de información de ahí que estemos planteando cambios legales y un diseño de política pública que impulsen de manera planificada la expansión y el mejoramiento técnico del sector de las telecomunicaciones además de impulsar el desarrollo científico y tecnológico autónomo del país por medio de la recuperación de la rectoría del estado la aplicación rigurosa del artículo sexto constitucional de un plan nacional de banda ancha de un plan universal de conectividad y de un programa para ampliar la red nacional de telecomunicaciones proyectos que se instrumentarían por medio de la creación de un gabinete de digitalización e innovación a partir de la reforma constitucional en materia de justicia laboral en el mundo del trabajo se abrió una gran oportunidad para generar una profunda transformación productiva y social que con base a la autonomía para generar autonomía perdóneme e independencia de los sindicatos de lugar a que se establezcan nuevas relaciones sociales y de producción libre democráticamente pactadas y transparentes así se generaría el marco bilateral para regular el uso intensivo de las tecnologías que se armonizarían con el mejoramiento de los ingresos condiciones de trabajo formación profesional de los recursos humanos en el marco de una justicia laboral doctora Claudia Cheumann Parro compartimos su interés por los nuevos desarrollos tecnológicos como eje de una nueva etapa superior para el desarrollo nacional es por ello que la convocamos a profundizar el diálogo social transparente y de cara a la sociedad sobre estos temas creando instancias como el consejo económico y social de estado con el propósito de fortalecer la gobernabilidad democrática involucrando a los factores de producción en el diseño e instrumentación de las políticas públicas que requiere nuestra nación para construir la nueva base de la transformación muchas gracias gracias compañera patricia delgado a continuación para dar lectura a la propuesta que se le entregará a la doctora claudia sheinbaum pedimos la participación de la compañera jocabet galindo diego secretaria general del subnafine muy buenas tardes compañeras compañeros trabajadores de méxico voy a pedir por favor su atención porque lo que aquí estamos hablando nos compete a todas y todos los aquí presentes postura de la mesa de diálogo sindical la mesa de diálogo sindical se integra por organizaciones gremiales reconocidas en el ámbito laboral como representaciones legítimas de los trabajadores y trabajadoras las que de conformidad con la independencia y autonomía que les caracteriza comparecen en este acto en el que se establecerán las bases para definir los objetivos las acciones parlamentarias y las políticas públicas que se requieren para mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos por su parte doctora Claudia Sheinbaum coinciden aspectos fundamentales como el combate de la pobreza la reducción de las desigualdades que aún prevalecen en nuestro país y el impulso al trabajo digno para todas las personas con crecimiento económico incluyente y sostenible estamos comprometidos con la construcción de los consensos indispensables para promover aquellas políticas y acciones del próximo gobierno que beneficien a nosotros los trabajadores tanto del campo y de la ciudad porque promoveremos estos objetivos con todos los ámbitos de la sociedad mexicana para lograr su aceptación y garantizar así el éxito de la instrumentación respetando el derecho de todos los trabajadores a optar democráticamente por la opción política que consideren ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y política que les corresponde para participar en el encuentro en virtud que consideramos que el diálogo y la justicia social son instrumentos fundamentales en la consecución de grandes objetivos nacionales por todo lo anterior las partes manifiestan su conformidad con la participación en este encuentro en virtud de las siguientes consideraciones para las partes es importante el diálogo social toda vez que es determinante para instrumentar aquellas políticas públicas que propicien un incremento más alto y sostenido en nuestra economía con un mayor impulso y un mayor cambio social con inclusión de todas y todos nosotros la posición geopolítica de México en su relación con Estados Unidos y Canadá abre muchas posibilidades para el desarrollo nacional debido al proceso de recolección de inversiones que implican el fortalecimiento de las cadenas de producción así como la intensificación del intercambio comercial entre los tres países de la región ello exigirá un papel más activo por parte del Estado y deberá llevarnos a definir nuevas prioridades para capitalizar estas circunstancias la política industrial será un instrumento ininvestable para determinar un acuerdo de desarrollo de la infraestructura para continuar la modernización del aparato productivo y de los servicios a impulsar el fortalecimiento de las instituciones que sustentarán esta etapa del desarrollo de manera que puedan anticiparse los retos que derivan a esta nueva etapa finaliza compañeras compañeros desarrollo de la infraestructura estratégica los participantes en este encuentro nos comprometemos a impulsar el plan nacional de la infraestructura que impulse el desarrollo de sectores como las carreteras las telecomunicaciones los aeropuertos los servicios de transporte aéreo ferrocarriles de carga y pasajeros la energía eléctrica de los hidrocarburos la petroquímica la generación de electricidad eólica y energía solar los suministros de recursos hídricos para zonas urbanas e industriales la vivienda por supuesto para las y los trabajadores la educación básica media superior la salud la alimentación la seguridad pública y las que puedan surgir para instrumentar este plan se requiere impulsar el desarrollo científico cultural y tecnológico una nueva política presupuestal fiscal y de financiamiento que aproveche el potencial de la banca de desarrollo y que impulse la soberanía alimentaria las partes coinciden en que esta propuesta sea práctica de estos preceptos que requieren las acciones de la política por lo que resumo los siguientes puntos compañeras compañeras la creación del consejo nacional económico y social seguro de desempleo a nivel nacional participación de las mujeres y jóvenes en el mundo laboral establecer una mesa de diálogo para resolver los conflictos laborales y sociales pendientes jornada laboral de las 40 horas recuperar el carácter solidario de los sistemas de salud establecer un sistema nacional de cuidados pago de utilidades como lo marca el artículo 123 constitucional reformar el artículo 390 de la ley federal del trabajo incrementar gradualmente el presupuesto destinado a la educación y la cultura homologar los criterios de las actuaciones ante el centro federal de conciliación y por último las organizaciones que constituimos la mesa de diálogo sindical solicitamos que este documento pueda ser acordado entre ambas partes para su implementación en el próximo gobierno Ciudad de México a 7 de noviembre de 2023 muchas gracias compañeras compañeros y que viva la clase trabajadora muchísimas gracias compañera Jocabet a continuación compañeras y compañeros pedimos el recibimiento que merece la doctora Claudia Shema Ompardo coordinadora de los comités de defensa de la 4T bienvenida compañera muy buenas tardes a todos a todas muchas gracias por su presencia en este encuentro de la mesa de diálogo sindical con trabajadores trabajadoras y dirigentes sindicales de diversos sindicatos de nuestro país agradezco este diálogo que inició ya hace algunos meses y que se va consolidando estamos construyendo un programa de gobierno que nos permita seguir apoyando a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país agradezco a cada una de las dirigencias sindicales que se encuentra hoy aquí a Francisco Hernández Juárez a Isaías González Cuevas a Fernando Espino a Carlos Hugo Morales al doctor Arturo Olivares a David Fernando Valencia Arturo Sayuri a Leslie Baeza a Yocabet Galindo y a todas y a todos ustedes en el 2018 cambió nuestro país dejó de haber gobiernos que se dedicaban a mirar a los de arriba y dejaron de mirar a los de abajo vinieron y vinieron pactos y pactos que nunca beneficiaron a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país un gobierno que cambió la forma de distribuir el presupuesto que hoy a todos los mexicanos y mexicanas le da una pensión a cada adulto mayor que le da becas a todos los jóvenes de preparatoria que estudian en escuela pública que hace obras públicas para el desarrollo estratégico de nuestro país y en el caso del mundo laboral vinieron reformas de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras se trata de la reforma laboral de 2019 que transformó el mundo del trabajo fortaleciendo la democracia sindical se trata también de una etapa fundamental para resolver los asuntos laborales dejamos atrás las juntas de conciliación y arbitraje para pasar a procesos distintos en tribunales de conciliación esto era impensable en el México de antes también se establecieron nuevos mecanismos para la democracia sindical y se registraron los contratos colectivos que no había este procedimiento reconocido por la base trabajadora y otro cambio fundamental fue el aumento de los salarios mínimos siempre he dicho que durante años se dedicaron los gobiernos a presumir a nuestro país por los bajos salarios se decía que México era el lugar de la mano de obra barata imagínense ustedes presumir los bajos salarios de los trabajadores un gobierno que por eso no solamente se le llamaba neoliberal sino neoporfirista porque regresamos a salarios de hambre con los salarios mínimos por primera vez después de 36 años aumentó el salario mínimo en nuestro país y eso ha empujado los salarios en todo México hoy el salario mínimo es prácticamente el doble de lo que era en 2018 y ese salario mínimo no podemos permitir que se vuelva a estancar ese es uno de los primeros acuerdos entre los trabajadores y trabajadoras y el próximo gobierno y es que el salario mínimo debe seguir aumentando para tener salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país a México hay que presumirlo por sus recursos naturales por nuestra cultura por la grandeza de nuestros pueblos originarios y sobre todo por la grandeza de sus trabajadores y trabajadoras que en todo el país sacan adelante a México nunca más un gobierno que presuma México por tener mano de obra de esclavos mano de obra barata eso es lo que significa la cuarta transformación de la vida pública gracias gracias a ello y a los programas sociales salieron de la pobreza más de 5 millones de mexicanos y mexicanas y también se redujo la desigualdad y el otro la otra reforma fundamental fue la reforma a la usorci esta forma de pauperización de los trabajadores y trabajadoras que no tenían derechos sociales esa forma se radicó y gracias a ello hoy más hay más empleos formales de lo que nunca más había habido en la historia de México esas medidas esas reformas junto con algunas otras son los que han permitido mostrar que hay gobiernos que quieren a los trabajadores y trabajadoras y lo más increíble de todo es que con este modelo en donde los trabajadores ganan más en donde hay más prestaciones sociales al país le está yendo mejor la economía de México está mejor que nunca el peso frente al dólar somos una de las monedas más fuertes del mundo el crecimiento económico existe cuando antes no existía hoy México tiene la mayor inversión extranjera directa de toda su historia es decir esta consigna este principio de por el bien de todos primero los pobres significa que no solamente le va bien a quien menos tiene sino que le va bien a todo el país y por eso hacia adelante no podemos regresar al pasado la pregunta que viene el próximo año es si regresamos al pasado de corrupción de privilegios o seguimos avanzando en el México de la transformación y por ello yo los invito a todas las organizaciones sindicales a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a que sigamos construyendo el México con justicia que todos soñamos el México en donde el derecho a la educación sea para todos y para todas incluida la educación superior el México en donde el acceso a la salud sea un derecho para todos y para todas y el México que mire siempre a los trabajadores y a las trabajadoras que reconozcamos que para que México siga avanzando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país son esencia para seguir avanzando en un México con justicia eso es lo que está hoy en juego en México y por eso me da mucho gusto estar con usted con las organizaciones sindicales más importantes de nuestro país porque los trabajadores y trabajadoras tienen que estar organizados para seguir luchando por sus derechos los invito a que a partir de ahora sigamos fortaleciendo esta relación y sigamos avanzando en un México para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que viva la organización sindical que vivan los trabajadores y trabajadoras de México que viva la cuarta transformación que viva México que viva México que viva México que viva la cuarta